No viajes en los dirigidos a la escuela un día, y si la meto en la familia, no sé lo tanto. A no ir a la calle, momentos que habría acontecimiento en muertes. Momento contento y desvira, momento triste y desvira, momento guía, no momento la nieve. Momento guía, no contento y desvira, y también en la parte de maromón o alay. Há tol en el tipo de agradecimiento, también en la parte de la escuela, o alay. ¿Qué es lo que se está viendo? ¿Cuándo se preguntar el tema de la situación? ¿Cuándo se va a 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 la situación? Dalla Ruma, aquí está en la casa de Mauricio y aquí está en la casa de Maita. Saya nama Gita Aqara, dalla Ruma 8 meses. Nadie han ido nampartin, kata saya nama Gita Aqara, lau saya nama Gita Pesija. Ina Gita Aqara, dalla Ruma, dalla Ruma, tanne ya deis pabita neyama, nebe'i la posa aku rezovete el problema ngomis niya. Dalla Ruma, ia momentu dia, noh kohsenti, ia momentu idea ngomisvito. Amén. Amén.